¡Muy buenas familias! Bienvenidos a Cómetelo a vuestra cocina en vuestra casa, Canal Sur Televisión. Hoy tenemos un ingrediente conocido por todo con el que vamos a cocinar. Mirad, alcauciles. Es una forma también de llamar a las alcachofas, alcachofas o alcauciles. Con este maravilloso producto, que es sano a más no poder, vamos a preparar, ahí va eso, sardinas al horno con alcauciles. Pero como esto es cómetelo, y me gusta decirlo, a los alcauciles les vamos a hacer algo más. Vamos a tener una guarnición que va a quitar el sentido, como nos quita el sentido nuestro vecino, conil de la frontera, en la provincia, mira, mira qué bonito, de Cádiz. La exuberante y productiva huerta del municipio gaditano de Conil, nos ofrece siempre agradables sorpresas. Hoy estamos aquí para degustar uno de sus productos de temporada que más fama ha hecho cosechar a esta marinera localidad. Nos referimos al alcaucil. Los primeros que salen de las matas se denominan cimeros y son los más tiernos y, por lo tanto, los más apreciados por los aficionados a este manjar de huerta. Alcaucil es una manera de denominar a la alcachofa en diversas zonas, sobre todo en Cádiz. Si bien en origen era una herbácea silvestre, hoy en día nacen las huertas gaditanas, sobre todo en la franja que va de Chiclana a Conil, gracias a su proximidad al mar, cerca de esteros y caños, siendo el llamado alcaucil romano el más autóctono. Los alcauciles son conocidos desde la antigüedad por sus propiedades medicinales, gracias a su alto contenido en cinabrina. No obstante, también son una importante fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Además, Conil ha conseguido hacer una bandera de sus alcauciles y son numerosos los platos tradicionales preparados con este ingrediente estrella. Desde los emblemáticos alcauciles con chícharos y habas, que resultan todo un deleite para los amantes de la huerta, hasta combinados con productos del mar como los chocos, las almejas o los langostinos, el alcaucil ofrece innumerables posibilidades gastronómicas. Mirad, estaba viendo esa pantalla y me estaban entrando una gana de darle un bocado a la pantalla porque es que me gusta un buen alcaucil. Y hay muchas formas de prepararlo. Yo para esta receta, fijaros, pensé en un principio y digo, vamos a hacerlo en escabeche. Digo, pero no, vamos a hacerlo de una forma muy especial. Vemos ingredientes y ya veréis, ya veréis. Y empezamos. Alcauciles, manzanillas de Sanlúcar, un poco de harina, pimentón dulce, colorante, huevo, orégano, levadura. Vamos a usar también ajo, limón, calabacín, perejil fresco y, como no, sardinas. ¡Familia! Y vamos a empezar con esta receta que veréis, los alcauciles o alcachofas, de las dos formas le podemos llamar. Si nosotros nos pusiéramos a pensar alguna materia prima dentro del mundo de las verduras, de los vegetales, que reuniera muchas propiedades beneficiosas para la salud, pues creerme que las alcachofas serían una de ellas. Es el clásico ejemplo que el mejor botiquín empieza en nuestra propia despensa. Pues nosotros hoy lo vamos a cocinar. Hay muchísimas formas de cocinar alcachofas. La podéis limpiar, cortar finito y hacerla en aceite de oliva... Uy, que se me ha quedado todo acá hoy. En aceite de oliva virgen extra hasta que se pongan doradas. Otra solución, las podéis hacer al horno, las podéis hacer rellenas y las podéis hacer como las vamos a hacer nosotros hoy. Hasta ahí os digo. Lo primero, eso sí, que vamos a hacer es, las vamos a cocer. Y las vamos a cocer, además, en un agua que va a evitar que se oxiden, porque las alcachofas tienen un pero, y ese pero es simplemente de estética. Y es que se oxida muy rápido. Vámonos, que empezamos. Pero como siempre... ¡Echo ahí! Como siempre, lo primero es lo que más tiempo vamos a tardar, que son las sardinas. Mirad, las sardinas, yo tengo aquí ya limpias algunas. Las sardinas, podéis limpiarlas. Y le quitamos escamas, cabezas y después la espina central. O la podéis limpiar como las vamos a limpiar nosotros. Cogemos aquí, mirad, se le quita un poco el exceso de estas escamas, con el borde del cuchillo, con el extremo, pero muy suave, porque si no, nos quedaríamos con la carne, también le quitaremos las carnes. Y no es lo que queremos, ¿veis? Le vamos quitando. No os preocupéis si se quedan adheridas, que después las vamos a lavar bien en el agua. Le damos aquí. Por ejemplo, la sardina malagueña, que es una sardina muy pequeñita, o si conseguís sardinas muy pequeñas, no es necesario quitarle la escama. Cortamos, si veis, la cabeza. Y con el dedo sacamos, ¿veis? Apretamos así hacia abajo y sacamos las tripas. Y ya tenemos la sardina, ¿veis? La sumergimos limpia, la sumergimos en agua fría y vamos con la otra. Vamos a poner, yo creo que con tres sardinas por cabeza va a ser suficiente, porque después la guarnición también de los alcauciles, de las alcachofas, va a tener su cosa. Damos ahí, con cuidado, y por el otro lado igual. Despacito. Si le dais muy rápido y muy fuerte aquí, os puede ocurrir dos cosas. La primera, que rompamos la carne, como decíamos, pero la segunda, es que acabemos de escamas, todo el mundo lleno en la cocina. Entonces, evitamos, siempre sin prisa, pero sin pausa. Le damos aquí, sacamos, ¿veis? Mira, te tiene hasta huevitas un poco. Ahí. Y le damos aquí. Esto. Quitamos las escamas, que son muy, muy llamativas. Escamas cogemos y hemos limpiado una sardina. Y en los restaurantes, yo siempre, siempre, después hay que limpiar fuerte, 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 frotando, porque si no, acaba todo lleno de escamas durante varios días. Y dices tú, pero si limpiamos, ¿cómo es posible que siga esto lleno de escamas? Pues sigue lleno de escamas. Se quedan adheridas y muchas veces, cuando está mojada, no se ve. Y cuando se seca, hace como si fuera así, se le levantan los bordes y de repente la ves y dices, pero si había limpiado y más que limpiado y frotado. Pues eso lo evitamos una de dos, haciendo así, o dentro de una bolsa de basura. Sí, sí, una bolsa de basura. Limpiáis las escamas dentro de la bolsa de basura. Metéis las manos y así lo que salpica es todo dentro de la bolsa de basura. Vámonos, vamos a quitar este agua. Y ponemos ahí agüita limpia, que se vayan limpiando ahí bien las sardinas. Venga, bueno, vamos a preparar las sardinas como las vamos a introducir en el horno, porque son sardinas asadas, pero cuidado, que todavía no las vamos a meter en el horno, porque las sardinas se hacen muy rápido. Apenas en dos o tres minutos, a alta temperatura, tenemos las sardinas. Si las hacemos más tiempo o a más temperatura, al final, cuidado, que nos quedan las sardinas muy secas. Y la sardina es un producto maravilloso, mira, una escama tenía aquí. Y la sardina es un producto maravilloso cuando está jugoso, cuando está en su punto. Cogemos calabacín, vamos a cortar rodajas de calabacín. Así. Lo que vamos a hacer, para que os vayáis haciendo una idea de la receta, es que si ponemos la sardina en una fuente de horno, en la bandeja del horno, vamos, la bandeja se calienta y hace un efecto como si fuera de plancha. Ahora, entonces nosotros, para evitar que la sardina se nos sobrecocine por la parte de abajo, en lugar de ponerla directamente en la placa del horno, la vamos a poner sobre unas rodajas de calabacín. Y de esa forma tenemos también otra guarnición, porque el juguito que va a ir soltando la sardina, conforme se hornea, lo va a absorber la verdura, el calabacín en este caso, y vamos a tener una verdura con sabor a sardina y además que va a tener su función. Vamos a poner directamente, las vamos a ir poniendo, que se vayan dorando, y ahora una vez que estén todas aquí extendidas, las salpimentamos. Extendemos, con cuidado. Siempre, en este caso no hay mucho aceite, pero siempre que vayáis a añadir algo a una sartén con aceite o caldo, el movimiento es hacia allí, siempre para allá, que si salpica, salpique hacia allí. No lo hagáis en este caso hacia vosotros nunca, siempre evitarlo. Amador me dice que corrija esa actitud, que eso no está bonito. Hombre, supuestamente en las casas aquí hay un muro. Las cocinas de las casas suelen ser murales. En los restaurantes de las cocinas pueden ser o centrales, que te pueden mover alrededor de la cocina, o murales, que es que están enfrentadas con una pared. Ponemos así. No caben todas, de momento. Vamos dejando, y hacemos el resto ahora. Ponemos sal y pimienta. Por un lado, que se lo pongamos es suficiente. Forma de hacerlo. No hace falta darle la vuelta uno a uno. Lo vamos a saltear. El calabacín es una verdura que se hace muy rápido. Entonces, con que ahora le demos un salteado, le estamos quitando ese toque crudo y después en el horno se termina. Mira, le damos así. Ahí. Seguimos salteando. A ver, pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A ti mismo. Te ha tocado. Los granitos de pimienta, ¿cómo huele? Bueno, ya de por sí, un calabacín a la plancha es una exquisita guarnición. Nosotros, además, vamos a potenciarlo con las sardinas. Le damos así. Y fuera. Añadimos en la placa. Y el resto, que lo extendemos y salpimentamos igual. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Sal y pimienta. Y pimienta. Venga. Pues ahora mirad. Haceros una idea. Cuatro personas. Vamos a poner tres sardinas por persona. Doce sardinas. Vamos a separar un poco como en... Como si fuera cuatro centros. Y sobre esto colocaremos las sardinas. Siempre ir separando. No hagáis todo uno de golpe. Hagáis uno de golpe y después os falta calabacín. Entonces vais separando poco a poco, por ejemplo. En este caso seis. Seis aquí. Aquí me falta. Pero ahora tenemos ahí alguno más que se está haciendo. Y completamos. Y esta guarnición la tenemos preparada. Justo para cuando lleguen, llamen a la puerta y digan ¡Mamá, que he llegado al cole! O he llegado al trabajo. O papá. Porque ya cada vez son más los padres que cocinan. Papá que ha llegado de la universidad. Bueno, pues entonces. En ese caso. Es cuando lo metemos al horno. Cogemos. Terminamos de repartir. A este nos faltaba. Venga. Vamos a poner, por ejemplo. Uno. Y dos. Tres. Potenciamos aquí un poquito. Ahora surgen las dudas. No. A este. No. Al otro. Pues así mismo. Venga. Este lo pongo aquí. Ahí tenemos. Aproximadamente separado en cuatro. ¿Qué es lo que buscábamos? Pues venga. Escurrimos las sardinas. Y vamos a colocarlas encima. No le pongo nada de sal ni de pimienta todavía. ¿Tienen un poquito de agua? No pasa nada. Las escurrimos bien. Porque esa agua en el horno también nos va a servir de jugo. Nos va a servir de humedad. Para que nos queden bien hechas y jugosas. Entonces ponemos una, dos, tres aquí. Este repetimos igual. Además las sardinas. Mirad, dentro de los pescados azules, ya sabéis que los pescados azules ahora están teniendo cierta problemática por la concentración de metales pesados. Pues los peces azules, cuanto más pequeños, menos concentración tienen. Entonces prácticamente están exentos. Las sardinas, las caballas, son pescado maravilloso. Los ureles, qué rico. Y entre nosotros, que están muy bien de precio, también. Ponemos aquí, ponemos ahí. Y el último, mira, mira que quedan ahí escamitas en la base. Se las quitamos. Y este, estoy poniendo, si veis, las espinas, o digamos las colas, invertidas. Una para allá, otra para acá. Una para allá, otra para acá. Esto fuera. Vámonos. Los apartamos y las mantenemos aquí un ratito. Porque ahora lo que vamos a hacer es atacarle a nuestro ingrediente principal. Los alcauciles. Ahí. Mirad, vamos a coger una cacerola. Vamos a llenarla de agua. Pero un poco. Ahora voy a llenar más, le echaré más agua, ¿eh? Un poquito así. Con esto es suficiente. Porque voy a disolver harina. La harina va a hacer que no se oxide junto al limón, ¿eh? Que se queden blancas. Añadimos harina. Esto, evidentemente, si hay algún celíaco, quitáis la harina y lo hacéis solo con limón. Pero la harina, lo que conseguimos es que, si ponemos mucho limón para que no se oxide, a veces nos queda ácida la cocina o la alcachofa. Entonces, con la harina conseguimos que se quede blanco y además no tenga esa fuerza del limón. Ponemos harina. Con el agua ponemos sal. De esa forma ya. Cuidado, que le estamos poniendo sal en la cocción. Vamos a poner el jugo de un limón y además dejamos el limón dentro, ¿eh? Ahí. Y ahora, termino ya de llenar con agua. Si hubiéramos llenado con agua desde el principio, no hubiera sido más difícil mezclar la harina. Pero queda igual que os queden grumos. Lo importante es que cumpla la función, de hecho, a mí me ha quedado algún grumo, que cumpla la función de que no se oxiden las alcachofas. Ahí. Media cacerola suficiente. Ahí está. Y ahora la ponemos al fuego. Y directamente al fuego le damos temperatura. El agua está fría. Lo que vamos a conseguir es, el agua se va calentando poco a poco y nos va dando tiempo a nosotros ahí limpiando las alcauciles y echándolo. Vamos a ver, este por ejemplo, vamos a ir cogiendo unos cuantos. Ahora vendré por más, no pasa nada. Claro, si el agua está hirviendo, haceros una idea, si el agua la tenemos hirviendo y de repente echamos uno, cuando echemos el último, el primero prácticamente está hecho. Bueno, de esa forma evitamos que se cueza uno antes que otro, como el agua se está tranquilamente cogiendo temperatura, se está calentando, pues nos da tiempo a ir echando sin miedo los alcauciles y que se cuezan todos más o menos al mismo tiempo. Quitamos las hojas exteriores, me ha quedado como... ponemos el tallo, si veis, le hago un cortecito, yo la voy a dejar con tallo. Damos aquí en la parte verde, alrededor, me quedo solo con la parte blanca del tallo. Ahí. Y ahora le damos un corte aquí. Listo. Esto se lo podéis quitar si queréis. Eso es una parte que tiene como de pelitos. Y os digo, se lo podéis quitar si queréis ahora, con una cuchara de café, ¿veis? Le dais así. O se lo podéis quitar después, como queráis. Después es mucho más fácil. Cuando ya está cocido es mucho más fácil porque está mucho más tierno. ¿Qué se lo queréis quitar ahora? Pues se lo quitáis ahora. Y ya directamente para adentro. Y de esa forma se va cociendo y no se nos oxida. Familia, limpiar alcauciles, hacer el primer repaso y seguir cocinando. Esto cómetelo, Canal Sur Televisión. Limpiar las sardinas, quitándoles el exceso de escamas, la cabeza y las tripas. Lavarlas en agua y reservar. Cortar el calabacín en rodajas, salpimentar y dorar en una sartén con muy poco aceite de oliva virgen extra. Disponerlas en una placa de horno formando cuatro grupos. Colocar sobre éstas las sardinas y reservar. Poner al fuego una cacerola con agua, un par de cucharadas soperas de harina, sal y un limón exprimido. Limpiar los alcauciles, retirando las hojas externas y sacar los corazones. Introducirlos en el agua y dejar cocer hasta que estén tiernos. El cultivo del alcaucil es típico que en Conides hace muchísimos años. Yo lo conozco de muchas generaciones. Se siembra por esquejes o plantones. Los mejores meses para sembrarlo son septiembre, octubre o marzo y abril. Y a los tres o cuatro meses ya da los primeros frutos. Y es más tierno que la alcachofa. Es más redondeada. La alcachofa es más picuda. Y es más tierna. El sabor está más bueno todavía. El alcaucil, el lisante y el haba. Luego cubrimos de agua, añadimos aceite, añadimos sal, pimienta molida, un par de dientes de ajo tres picaditos, el mijón del pan. Y una vez que está todo cocido, le añadimos unas almejitas y le suelta el saborcito porque si no, ahí suelta de lujo. Además de verdad, qué rico unos buenos alcauciles. Bueno, familia, hay muchas formas de dar pescado a los niños y para ayudarte a que les guste, la piara te ofrece el paté de atún 100% natural porque un alimento tan importante como el pescado no debe faltar en la alimentación de un niño. Y ya sabes que el pescado es un alimento importante porque es fuente de nutrientes claves para los niños, como son las proteínas. La piara solo natural te ofrece el paté de atún natural 100% para ayudarte a darle pescado a tus hijos. Les encantará, no te quepa ninguna duda, de verdad, haz las pruebas y verás cómo les gusta. Hecho con auténticos lomos de atún, sin conservantes ni colorantes, 100% natural. Ahora podrás decir que les gusta el pescado. Bueno, y no solo el pescado, porque con la gama de la piara solo natural también disfrutarás de paté de salmón, paté de pechuga de pollo o paté de hígado de cerdo con un sabor muy suave y a tan solo un euro. Y todos ellos con ingredientes naturales. Deliciosos, vamos. Bueno, pues os digo una cosa, voy a ver cuál me voy a tomar yo esta tarde, porque no sé si de atún, de hígado, de pollo... Es que están todos buenísimos. Duda, duda. Bueno, nosotros seguimos cocinando. Mirad las alcachofas, las tenemos ahí. Vamos a sacar una y vamos viendo. Muy suave, porque ya se pueden partir. Mirad, con el cuchillo, mirad qué tiernas. ¿Veis? Ya están tiernas. Cinco minutos, seis minutos, siete minutos, entre cinco y siete minutos, a fuego. ¿Veis? Hirviendo. No hace falta que hierva mucho. Suficiente. Como el agua se ha ido calentando, iba a coger el escurrido, pero ya lo tengo allí. Como el agua se ha ido calentando, pues se han ido cociendo poco a poco. Vamos a coger. Vamos a apartarlas, a escurrirlas. Si queréis dejarlas, lo que tenéis que hacer es, este líquido, le echáis agua fría y la dejáis sumergida en ese líquido, porque ese líquido lo que consigue es una especie de conservante y ahí se mantiene. Nosotros vamos a preparar un plato y las apartamos, para que se vayan enfriando un poquito. Ponemos papel de cocina y con mucho cuidado, digamos, la clave es ponerlas, ¿veis? Con el corazón hacia abajo, para que suelten así el exceso de agua. Caliente, no. Más todavía. No os podéis imaginar cómo quema esto. Con cuidadito, ponemos así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo huelen! ¡Qué maravilla! Ponemos... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Y vamos a apartarlas. Y ahora, mirad, mientras se enfrían, vamos a hacer la masa que le va a dar el toque diferente a esta guarnición. Porque vamos a hacer las alcachofas, que era necesario haberlas cocido para que estuvieran tiernas, las vamos a hacer rebozadas. Vamos a hacerle una costra crujiente. Entonces, haceros una idea. La dejamos aquí que se enfríen. Vamos a tener... Mirad, ¿eh? Imaginaros, pensar en el sabor. Vamos a tener una alcachofa crujiente con una... con una costra crujiente, crujiente, crujiente y cuando le demos el bocado por dentro, cremosa y suave. ¡Oh! ¡Oh! Hasta aquí. Llegué. Es que solo de pensarlo... ¡Por Dios, qué hambre! Bueno, pues mirad, vamos a hacer la masa. Es una especie de masa orly que se usa a veces para hacer los pavías de bacalao. Es muy fácil. Vamos a coger un huevo, pero cuidado que vamos a usar la clara por un lado porque la clara la vamos a montar para que nos dé esponjosidad. ¡Uy! No pasa nada. Ahí. Lo cogemos ahora. Manos limpias de cocinero. Cogemos con cuidado la yema que es... Ahí está. Y yema por aquí. La clara la dejamos, ¿eh? Que después la vamos a montar. Un momentito. Lavamos mano. Ahí está. Y empezamos. Mirad, vamos a poner perejil fresco. Que perejil... Mira, yo, Enrique, perejil fresco no. Pues perejil seco también se le puede poner. Pero el fresco va a dar mucho aroma, mucho color y mucho sabor. Hermandad el gurruñito para que sea más fácil. Picar. Ahí. Y vamos picando. También le va muy bien a las acachofas, por ejemplo, la albahaca. Le va muy bien la hierbabuena. La verdad que es un sabor bastante... bastante fácil de combinar. Va bien de guarnición de pescado, de guarnición de carne. Solo hay una cosa con la que, según dicen los expertos, cuesta trabajo combinarla y es con el vino. El vino es difícil encontrar vinos que vayan bien con las alcachofas. Que se encuentran, por supuesto, pero que hay otros productos mucho más fáciles. Vamos a poner el perejil. Voy a poner colorante un poquito para... Esto es estética, ¿eh? Un pelín de colorante. Ahora, una vez que lo tengo ahí, vamos a añadir aproximadamente un vaso de agua. Aproximadamente. No pasa nada. Echamos agua. Ahí. ¿Que echáis un poquito más agua de la cuenta? No pasa nada porque le vamos a buscar nosotros la textura con la harina. Entonces, una vez que lo tenemos aquí, vamos añadiendo harina hasta que nos quede como una crema espesa. Vamos mezclando. Vamos mezclando. ¿Veis? Todavía está muy líquida. Pues más harina. Echamos así y ya nos va cogiendo esa textura. ¿Veis la textura de crema? Porque queremos que se quede adherida. Que cuando metamos la alcachofa, el alcaucil ahí dentro, se quede napado. Napado en cocina es que la salsa se quede alrededor del elemento, de la materia prima. Le damos aquí y le voy a poner un pelín más. Le voy a poner toda al final. Porque después la clara, le vamos a poner la clara montada, también le va a dar un componente un poquito líquido también. Pues una vez que lo tenemos así, además de la clara que le va a dar esponjosidad, le ponemos un pelín de levadura. Como una cucharadita. Mezclamos. Le pongo un pelín de sal, pero mirad, un pelín, ¿eh? Cuando digo un pelín es porque las alcachofas ya las hemos cocido con sal. Entonces tened cuidado. Y sobre todo, esta masa, en algunos lugares, como yo también, la hago, pues en lugar de agua a veces pongo cerveza. Cuidado si ponéis cerveza con la sal, porque ya la cerveza le da cierto componente salino. Mezclamos, ¿lo veis? Lo tenemos en su punto. Pues esto apartamos, esto a lavar. A ver, ¿varilla? Dejo eso aquí y cogemos otra, que tengo por aquí ni otra varilla. Si no, hubiéramos lavado esta y no pasa nada. Y ahora, no hay más misterio que varilleando, varilleando, vamos a montar la clara a punto de nieve. ¿Cómo? ¿Que en 60 segundos no monto yo una clara? Ya veréis, un minuto, ya que espero con la clara montada. ¿Qué? ¿60 segundos? Ahora os digo una cosa, he perdido el brazo. ¡Yis! Por favor. Pero vamos, lo que es el amor propio, lo que es el amor propio. Entonces, vamos a mezclar, ya sabéis, con movimientos envolventes, suaves, porque lo que hemos hecho ahora es introducir aire en las claras, por eso montan las claras de huevo. Si nosotros lo mezclamos muy rápido, pues se pierde ese aire que está dentro y no nos vale de nada. Pues no estaría bonito, no estaría bonito. Mirad, vamos mezclando y tenemos una masa para rebozar esponjosa, esponjosa. Si la hacéis con cerveza, mi recomendación es que antes de añadirle las claras montadas, dejarlas como media hora fuera, media hora fuera o en la nevera, para que vaya fermentando. Pero lo ideal es que la dejéis en una temperatura no muy fría, para que las levaduras de la cerveza ayuden a fermentar. Mezclamos, ¿veis? Movimientos de abajo hacia arriba, abajo hacia arriba. Y esto, igual que vamos a hacer las alcachofas, unos bastones de zanahoria, unos bastones de berenjena, unas gambas, unos daditos de pollo, lo que queráis. Es una masa base para rebozar. Vamos a coger, la dejamos ahí, nada, unos minutitos, porque lo que vamos a hacer es preparar ya las sardinas, que las tenemos que meter en el horno. Las sardinas, tenemos el horno precalentado a 200 grados. Van a estar 2-3 minutos y será suficiente. Entonces vamos a ir teniendo todo preparado. Ponemos en una jarra un diente de ajo, perejil fresco, las hojas del perejil solo, evitad los tallos, una copita de manzanilla buena de Sanlúcar. Ahí. Le vamos a poner un pelín de pimentón. Ahí. Un poco de orégano. Ahí. Aceite de oliva virgen extra, un chorro. generoso. Ahí. Y además, tener presente que a la sardina no le hemos puesto nada de sal. Entonces le ponemos un pelín de sal. No le voy a poner pimenta, ¿eh? Y le ponemos sal para que las sardinas tengan su puntito de sal. Ahí está. Trituramos. Y esto es lo que nos va a dar sabor, pero sabor para complementar a las sardinas, nunca para ocultarlo. Si hacemos, digamos, una picada o un majado muy fuerte al final. Da igual que sea en sardina, la sardina es un pescado muy suave. Ahí. Le damos ahí. ¡Qué fuerza tiene esta máquina! ¡Por favor! Vamos dándole. Vamos así para que no salpique tanto. Ponemos la mano encima. Trituramos. Listo. Un pelín le hemos dado y ya está. Y esto lo guardamos y vámonos porque no tiene mucho misterio la sardina. Vamos a echarle esto por encima. Mira, todavía queda ahí un poquito de perejil. Pues nada. ¡Ah! Has perdido tu oportunidad. Lo siento mucho. Él no ha querido... Vamos a coger, a ver, cuchara grande. Mira, es la típica que cuando busco no tengo. Pues no pasa nada. Cogemos cucharitas chicas y vamos a poner, mirad, por encima, sin miedo, de las sardinas ahí buenas. Sardinitas. Ponemos aquí. Como veis, no ocurre absolutamente nada si os cae por la bandeja, si os cae sobre el calabacín. Nada, por favor. Es una especie de adobo que le estamos poniendo por encima. Y ahora, mirad lo que voy a hacer. Un poquito por aquí. Un pelín más. Un pelín más. Y un pelín más. 200 grados, horno precalentado, sardinas con la base de calabacín, 2-3 minutos. ¿Qué os queréis curar en salud? Le dais 4. Pero ya está, va a ser suficiente. Le damos temperatura y de todas maneras, claro, depende de cada horno de la casa. A lo mejor en casa, abrí y resulta que están crudas. Pues no, pues las metéis 5 minutos, no pasa nada. Tantead, siempre tantead los tiempos en el horno. Tenemos las sardinas que se están haciendo, pues vamos con lo que queda, que son nuestras queridas alcachofas. Mirad, alcachofas que cogemos, partimos en cuartos o la mitad, como queráis. Vamos partiendo. Cuartos, estas las voy a cortar en cuartos. Si hubiera alguna muy pequeñita, pues la cortamos por la mitad. Y ahora, tranquilamente, dentro de nuestra masa de rebozar, las ponemos. Hemos puesto dos alcachofas, ocho cachitos de alcachofas, que es muy normal que a veces se esconde uno en el fondo y cuando vamos a enjuagar el cacharro ya decimos, ¡ay, se vea alcachofa aquí! ¿Cómo comprobamos si está? Pues una gotita que caiga, vamos a ver. Sube. Es buena señal, no sé yo si está todavía, vamos a verlo otra vez. Hacemos la prueba, que caiga, si se va al fondo y se queda en el fondo, es que no está. Sube la superficie, entonces está. Si se quedara en el fondo, es que estaría muy frío, si sube, es que lo tenemos. Pues cogemos. Mirad, yo lo cojo con la cuchara, pero os confieso, aquí me ayudo de la mano. Cogemos y vamos añadiendo. ¿Está reaccionando? Sí, está reaccionando poquito a poco. Cogemos. Ahí. Y vamos haciendo poquito a poco en el aceite, hasta que estén dorados por fuera, se nos queden dorados. La vuelta, pues se la podéis dar evidentemente, yo no pongo mucho aceite, lo que voy haciendo es que le doy la vuelta. En lugar de sumergirlas entera, que floten, pues de esta forma lo hacemos. Cogemos con los dedos y vamos añadiendo. Y vamos a tener lo que os decía antes, una alcachofa crujiente por fuera y tierna, tierna por dentro. Familia, último repaso y emplatamos nuestras sardinas y ya veréis la pinta que van a tener estas alcachofas. Ya veréis. ¡Buah! Cuando los alcauciles estén cocidos, retirarlos del fuego, sacarlos del agua y escurrir sobre papel de cocina. Incorporar en un recipiente la yema del huevo. Añadir unas hojas de perejil fresco recién picado, un poco de colorante y un vaso de agua. Ir agregando la harina poco a poco, moviendo bien para que se vaya integrando. Incorporar una cucharadita de levadura y ajustar de sal. Batir la clara del huevo a punto de nieve y mezclarla con la masa realizando movimientos envolventes. Disponer en una jarra un diente de ajo, un buen manojo de perejil, una copita de manzanilla, una pizca de pimentón, un poco de orégano, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y sal. Triturar bien y cubrir las sardinas con esta mezcla. Llevar al horno precalentado a 200 grados durante 3 minutos aproximadamente. Finalmente, cortar los alcauciles, pasarlos por la masa de rebozar y freírlos en aceite de oliva virgen extra. Son los mejores que hay en España y este es el verdadero arcozí del año, del bueno. Y a mí me gusta, y mucho. En Semana Santa, siempre el viernes, era de obligado cumplimiento el tomar los arcozíles. Cuando tenían que pagar la burla para comer carne, pues precisamente el que no podía comer carne pues comía los arcozíles y descubrieron el mangar de los arcozíles. Su forma es de cortarlo y darle limón, porque si no le das limón te se ponen corriendo negro y lo tienen que echar corriendo en agua. Los cortas, los echan en agua y ya no te quedas con el mismo color. Es el truco que lleve a los arcozíles, no tiene otra cosa. Pues nada, Enrique, que te salgan muy buenas los arcozíles de Coní, que aquí los tenemos, que son maravillosos. Y el pescadito mejor en Coní, maravilloso también. Un saludo, Don Enrique. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande para toda la buena gente que forma parte de la familia de Cometelo. Mirad, 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 mirad que pinta tiene esto. El calabacín con ese jugo que ha ido soltando la sardina encima del calabacín ha transformado el sabor de la verdura. Y ahora, la sardina en su punto de cocción para que no se nos pase. Listo. Esto fuera. Si queréis, mirad, pues un poquito aprovecho, así sin quemarnos, y le echo un poquito por encima. Mirad, 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 ay, 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 ay. Listo. Esto fuera. Para no quemarnos, lo ponemos aquí y lo dejamos. Y atacamos a nuestros queridos alcauciles rebozados. Mirad qué pinta. Ahora, vamos a apartar, escurrimos. Esto tiene un problema, que esto sí hay más gente en la cocina. Cuidado que igual no llega a la mesa. Esto lo ponemos así y la gente va, ahí dame uno, ahí yo otro, ahí dame uno, un poquito, espera, por aquí, por aquí. Así, apagamos fuego, retiramos y ahora sí, sin quemaros, vamos a colocar uno por aquí, cruyentes, mira, 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 cuartos, sé que lo hemos cortado en cuartos, suficiente, y el resto lo repartimos por aquí a excepción de uno, por ejemplo, ese, que ahora lo voy a abrir con el cuchillo, para que veáis cómo queda. Esto fuera, aquí todo recogido, ¡uh, qué escandalera! Mirad, tablita, mirad qué pinta, os decía, cruyentes por fuera, ¿veis? Duros por fuera, cruyentitos, y ahora hacemos así y por dentro, mirad, cremoso, cremoso, cremoso. Pues esos son alcauciles rebozados, alcauciles horli, ¡upay! ¡Uy, qué mancho! Por favor, no pasa nada, limpiamos. Esto pasa en las mejores familias, lo importante es que no se queme nadie. Ahí ponemos, y voy ahora mismo y limpiamos platos, y ya estamos terminados. ¿Qué digo yo? Que ya que estoy aquí, camino de allí, aprovecho y me llevo un alcaucil. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué mal! ¡Mmm! 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 A ver cómo está calentito eso. Limpiamos bien, y listo, familia. Ahora sí, tenemos nuestra receta terminada. Unas sardinas, un pescado sanísimo, que hemos hecho al horno sobre un calabacín, que respeta todos los sabores, y de remate, guarnición de categoría. Alcauciles rebozados en una masa, que nos permite que estén crujientes por fuera, y tiernos por dentro, porque recordad que lo hemos cocido. Nos vemos el próximo día, os deseo toda la suerte, toda la salud del mundo, y cómo no, no podía ser de otra forma, que seáis felices, cuanto más mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!